¿Cómo trabaja un grupo? En la universidad también se aprende en colaboración. Si estás estudiando en cualquiera de nuestras escuelas o facultades y necesitas realizar un trabajo o su estudio con varias personas, dispones de salas de grupo en siete de las nueve divisiones de la biblioteca. Dos en ciencias con capacidad para seis personas. Seis en derechos y económicas de diferente aforo. Dos de ellas son bolivalentes y cuentan con un cañón proyector. Tres en industriales para unas ocho personas. Siete en interfacultativo de diferentes tamaños. Dos en medicina para ocho personas y otras dos en minas para seis. En todas ellas cuentas con wifi, pizarra y la posibilidad de reservar un portable. Las salas se usan por un máximo de dos horas, pero existe la posibilidad de prorrogar su uso si solicitas un mostrador de información siempre que no haya reservas u otros usuarios interesados esperando. En el Paraninfo contamos con seis salas de grupo de diferente tamaño. Tres de ellas tienen pizarra y una es polivalente y cuenta con un mini proyector. En todas hay wifi. Aquí no existe la opción de la prórroga, pero la reserva se puede ampliar durante cinco horas. Si te interesa reservar una sala de trabajo en grupo, puedes rellenar el formulario que encontrarás en la página web de la biblioteca y enviarlo a la 25 horas pendiente. O bien, pasarte por cualquiera de los mostradores de información y préstamo donde te atenderemos encantados. ¡Gracias!